Ahora que vuelvo a escondidas con la policía Ahora que veo una gran portada, son dos portas pegadas Ahora que vuelvo a escondidas con la policía Ahora que el polo norte, esté en casa cada noche Ahora que enamorada, se desnuda en otro coche Se desnuda en otra noche Ahora que despierto a veces, los brazos de cualquiera Ahora que una blanca amiga, me trae la primavera Ahora que prendo el teléfono, que quedan horas Ahora que es más importante, la noche cruza, los años de café Ahora que nada me sale, no lo espero Ahora que creo, no puedo ver Es cuanto más duelo, no lloraré Por las cosas que no van Por las cosas que no están bien Ahora que nada me sale, no lo espero Ahora que creo, no puedo ver Es cuanto más duelo Ahora que nada me sale, no lo espero Ahora que creo, no puedo ver Es cuanto más duelo, no puedo ver Es cuanto más duelo